Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sam. Estoy aquí para darte un panorama general sobre las opciones de soporte que Samsung pone a tu disposición. Cuenta con nosotros siempre que lo necesites. Podrás ser atendido por personal altamente calificado en nuestras tiendas y centros de servicio autorizados o inclusive en la comodidad de tu hogar para el caso de electrodomésticos y televisores de 43 pulgadas en adelante. También puedes llamarnos por teléfono o utilizar nuestros canales de atención digital como el soporte remoto desde tu celular, tablet, televisores Samsung o utilizando tu computadora para acceder a una gran variedad de servicios disponibles en nuestra página web de soporte de Samsung con localizador de tiendas y centros de servicio técnico autorizados, manuales, preguntas frecuentes y atención por correo electrónico o chat. Son muchas opciones, ¿verdad? Hemos creado esta página para que te enteres de cómo funciona cada uno de nuestros servicios con el fin de que puedas elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. Nosotros hacemos lo imposible para que encuentres lo que necesitas de manera rápida y sencilla. Conoce más sobre nuestros servicios y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Soporte Samsung. El cuidado que tu producto y tú se merecen. Soporte Samsung. Gracias.